Hola amigos de 5 días, buenas noches. Hoy vamos a hablar de China, un país lleno de contradicciones, de contrastes y también ya vinculado a la República Dominicana. Se ha dicho que nuestra economía va a crecer muchísimo por estas relaciones con China, pero hasta qué punto esto será cierto. China es indudablemente una gran potencia comercial con un crecimiento sostenido que llegó a mantenerse durante años en dos dígitos y esto ayudó considerablemente al crecimiento de América Latina, pues China es el gran comprador de commodities, de materias primas. Brasil, Argentina, Canadá, bueno, tuvieron también un gran desarrollo económico por estas compras. Este crecimiento de China se vio frenado en los últimos años desde el 2011, pero en el 2018, según el gobierno chino, la economía se expandió en un 6.9% respecto al año anterior y ellos dicen que esto marca el fin de una tendencia de desaceleración gradual que, como dije, inició en el 2011. Sin embargo, también se habla, incluso en muchos titulares de la prensa internacional, de lo que se dice un coloso de pies de barro. Bueno, pero ¿qué significa esto entonces? Esto pasa por las deficiencias que tiene esta economía de no ser autosostenible, o sea, tiene muy poco consumo interno, a pesar de ser el país más poblado del mundo, seguido por la India y también otros problemas que sabemos, por ejemplo, la contaminación, la corrupción y la desigualdad social. El crecimiento de estos indicadores en los últimos 30 años muestran que la producción de China se ha multiplicado por 10, también crecieron las exportaciones, el ingreso per cápita se multiplicó, pero todavía es un país muy pobre. Algunos sostienen, por un lado, que en el 2050 será más poderoso que los Estados Unidos, otros dicen que no, otros dicen que China no está tomando las previsiones necesarias para establecerse como un líder mundial y que esto le impedirá transformarse en una auténtica superpotencia. Bueno, pero para analizar este tema, hemos invitado esta noche al arquitecto Pedro Mena y él nos desmenuzará un poquito más este tema, si China tiene o no la capacidad de, bueno, de mantenerse como una potencia mundial y cuáles son, por supuesto, los lazos que hay entre esa potencia aislada, con una cultura diferente, hasta cierto punto desconocida, y la República Dominicana. Nos vamos a la pausa y volvemos. República Dominicana, me gusta como eres, me toma su belleza, me abre los brazos, me quiere decir que la República Dominicana lo tiene todo. Ya estamos aquí con el arquitecto Pedro Mena, quien será el encargado esta noche de analizarnos este tema de manera que lo entendamos. Queremos, Pedro, quizás enfocarnos en dos aspectos. Primero, relación de China comercialmente con los Estados Unidos, qué puede aportar en nuestro desarrollo. Y segundo, pues si realmente China es el señalado, el país señalado, para convertirse en la primera potencia mundial, ya vimos que ayudó mucho a todo el desarrollo y crecimiento económico de América Latina. Y que cuando cayó el PIB y la producción china y las exportaciones, pues cayeron también países como Argentina, México, Brasil, Canadá. Bueno, con respecto a Estados Unidos, digamos que cuando hablamos de Estados Unidos, estamos hablando del primer consumidor del mundo. Y que es el socio deseado de toda economía para poder crecer. Porque el que quiere vender necesita alguien que compre, que compre mucho y que pague bien. ¿Qué ocurre? China tiene una enorme cantidad de dinero en bonos del tesoro norteamericano. Pero, ¿de qué le vale? ¿De qué le vale si no puede invertir esos recursos en el desarrollo de su propio país? Porque no le conviene hacerlo. Si lo hiciera, la mano de obra mejor pagada, la mano de obra mejor calificada, comenzaría a consumir. Eso sería deseable para que pudiera tener su propio consumo interno. Pero entonces dejaría de ser competitiva porque pagaría más salarios, menos horas de trabajo. Y lo que ellos tienen como competitividad es precisamente una población casi esclava, que trabaja muchas horas, cobra poco y no puede protestar. Simplemente subsiste. Simplemente subsiste. Exactamente. Y que, vamos a decir, está resignada como todas esas largas dictaduras, como ocurre con Cuba, donde la población se ha ido acostumbrando a que la vida es así. Ese es el principal cuadro, ¿verdad? O sea que, ¿tú dirías que el sistema maoísta que tuvo China desde la época de Mao ha degenerado en un sistema mixto que permite las inversiones extranjeras a costa de una mano de obra barata, pero que sigue siendo un sistema interno comunista que los ha hecho pobres a todos excepto una muy pequeña cúpula? Ha ido creciendo una clase media, ellos la llaman en chino, tienen una palabra, se llaman los bolsillos llenos. Pero dicen que ya hay un 300 millones de clase media, dicen. Ciertamente, pero comparado con lo que es China. Que son 1.400 más. Es muy poco. Es una proporción incluso similar a la nuestra, a la nuestra, lo cual es asombroso, ¿verdad? Obviamente. La escala es distinta. Sí. Pero hay otras cosas, porque el mercado, un mercado, el crecimiento de una economía como la de China, ¿verdad? Centrada en las exportaciones, necesita, como decíamos, unos consumidores como el caso de Estados Unidos y de Europa, el primer mundo. Incluso comenzaron ellos a buscar consumidores de ese tipo, ese perfil de consumidor en otros países para hacerlos crecer, como podría ser bien el caso de América Latina. En un intercambio basado, como tú decías, en la compra de materias primas y la venta de productos a precios competitivos. Ese es el esquema básico. Ahora, para crecer, porque todo tiene un techo, ¿verdad? De hecho, las grandes economías, después de crecer, se estabilizan, como es el caso de Japón. Y se estabiliza porque, al final de cuentas, lo que las poblaciones quieren es eso. Estabilidad, una estabilidad macroeconómica, un nivel de vida determinado y tratar de mantenerlo. Entonces, ¿qué pasa con el mercado? Vamos a analizarlo en dos partes, ¿verdad? Por un lado, hacer crecer esos mercados implica también para ellos un riesgo. ¿Qué ocurre cuando, ¿qué podría ocurrir cuando, digamos que China se enfoque en desarrollar un país como Perú? Y Perú aumenta sus ingresos, aumenta su nivel de vida. Pues, vamos a comprar productos más caros en los países porque la expectativa es esa. Claro. Eso lo podemos ver. Van a subir los sueldos. Eso lo podemos ver en nuestro mundo. O sea, ¿qué compraban los funcionarios cuando no tenían dinero? Compraban carritos chinos o carritos rusos Lada. Y ahora, ¿qué se compran? Los automóviles del primer mundo. Claro. Confeccionados en Inglaterra o en Italia o en Alemania. Porque es la aspiración natural. Entonces, estarían ellos trabajando, ¿verdad?, al final para otro. Ese es uno de los techos que realmente se presenta. Pero, por otro lado, también está que el mercado del primer mundo tiene también un límite. Lo primero es que demográficamente el primer mundo no crece. Vamos a ver en el próximo programa como países como Bulgaria han disminuido su población un 10%. Y los grandes consumidores tienen unos nuevos patrones de consumo. Ahora tienen una conciencia ecológica. Ahora tienen una conciencia de la racionalidad. La ostentación ha quedado atrás. El consumo compulsivo se ha disminuido. Por tanto, el consumo en general de productos aún de primera calidad en el primer mundo está bajando. O por lo menos se ha estabilizado y no seguirá creciendo. Se ha estabilizado, vamos a decir, en los países donde las poblaciones son estáticas. Es decir, que no crecen. Mueren la misma cantidad de personas que nacen. Y podría tender a la baja porque las poblaciones envejecen. Y demandan menos. Y sabemos que cuando envejecemos, ya lo hemos vivido todos. Demandamos menos. Hasta la comida no sabe a nada. Sí, sí. Indudablemente, los países, por ejemplo, de Europa, tienen una tasa de crecimiento en cuanto a la población, por lo menos de equilibrio y algunas negativas. Por parejas tienen un... O sea, la tasa de equilibrio es 2.2 o 2.3 por pareja e hijos. Y muchos están por debajo de esto. Incluso en la República Dominicana estamos casi en la tasa de equilibrio, que es un país donde se supone que tenemos muchos hijos. No así, por ejemplo, Haití y otros países mucho más pobres. Lo que afianza esto que tú dices, que mientras un país es más de los que llaman del primer mundo, sea más rico, más desarrollado, tienen menos hijos. Y como estas son las personas que más dinero tienen, entonces son las que menos comprarán. Porque si crecen las clases más pobres, estas son la mano de obra. Entonces, volviendo a China, ¿hasta qué punto China está apostando por un sistema donde su población siempre estará esclavizada con salarios de miseria versus ser más competitivos? Porque eso es lo que está pasando ahora mismo. Sin embargo, también se dice que China está muy endeudada, pero también es una sociedad que tiene muchos ahorros. ¿Cómo definimos este sistema socioeconómico de China? Bien, con respecto a las deudas, nosotros en nuestro medio nos alarmamos porque nuestro país también está endeudado. El problema es la naturaleza y la solidez económica del deudor. Porque si yo tengo mucho dinero, los bancos, como nos llaman, ¿verdad?, por teléfono, nos llaman a ofrecernos préstamos. Ahora, si tengo deudas y tengo problemas, el primero que llamo es el banco para cobrarme lo que me debe. Entonces, en las economías grandes también ocurre igual. Pero en China hay otro aspecto que debemos considerar. Volviendo a lo demográfico, ¿qué ocurre? Dentro de los paradigmas occidentales, China adoptó un paradigma, que es que un niño por familia, porque ellos veían que en los países desarrollados eso ocurría. Entonces dijeron, bueno, pero si hacemos eso nosotros, nos vamos a desarrollar. Resulta que ahora tiene un tremendo problema, porque su pirámide poblacional está reduciéndose en la base, que es lo que le pasa a los colosos con pies de barro. Crecen mucho arriba y abajo se mantiene una debilidad estructural intrínseca, que no iría yo al extremo de decir un derrumbe, pero sí a un estancamiento, porque su espejo más cercano se llama Japón. Japón aprovechó un tiempo que China desperdició. Japón se desarrolló primero, claro. Si lo vemos ahora, 50 años después, vamos a poder entender que si China hubiera tomado el mismo derrotero de Japón, no se hubieran desarrollado ninguno de los dos. Le hubiera quitado uno al otro. No hubiera habido en ese momento histórico una capacidad de compra, vamos a decir, o de desarrollo que pudiera absorberlo. La posguerra no la había, había que crearla. Ahora sí pudiera haberlo, pero en ese momento no, y ya Japón se fue alante. Ahora quizás, exactamente, exactamente. China, vamos a decir que dejó quitarse el turno de Japón, ahora, últimamente, en las últimas dos décadas pasadas, ha estado tratando de recuperarlo. Ya Japón está tranquilo, no le interesa esa competencia. Dos cosas. Primero, explicar un poquito eso que tú señalas, Pedro, de esa pirámide poblacional, en cuanto a que ya China, como tiene muy pocos niños pequeños, tiene menos niños pequeños que personas envejecientes, entonces a eso se refiere Pedro Mena, con que el balance de esa pirámide, en vez de ser así, es así, entonces el pie es de barro. Y también esto, pues, ahora no saben ellos qué hacer, tú explicarás, porque ya se están dejando, pues, tener dos hijos al que puede mantenerlo. Entonces, ¿cómo se refleja esto? En que el que trabaja es menos cantidad de personas que el que está envejeciendo, y entonces quién paga las pensiones, quién paga todo en un país. Y ese es el problema cuando tenemos una población envejeciente mayor que los niños. En nuestro país, por ejemplo, yo creo que tenemos ahora mismo un equilibrio y que las personas entre 20 y 60 años, que es la edad de jubilación, es mayor, ¿verdad? Así es. Desde el 2000, hace ya 19 años, nuestras tendencias demográficas comenzaron a cambiar. Pero mi pregunta también es, y nos vamos a ir a la pausa y venimos en el próximo segmento, esta tendencia positiva a que la población en edad de trabajar sea la mayor parte, o sea, que en vez de una pirámide invertida o normal, sea más ancha en el medio, lo que quiere decir que entre 20 y 60 años sean más personas. Bueno, pues no es estático porque van creciendo. Porque lo cruel es que necesitan que sean muchos y que haya muchos sin empleo para que la competitividad sea en números bajos, no en números altos. Exacto, esto para ser competitivos. Para ser competitivos en el modelo chino. Porque hay otra forma de ser competitivo. Eso lo discutimos en el próximo segmento. Volvemos, señores. ¡Gracias! El arquitecto Pedro Mena nos acompaña esta noche y hablamos del gran gigante, el país más poblado del mundo, de China. Decía Pedro Mena en el segmento anterior que hay otras formas también de desarrollo que no necesariamente son ser más competitivos porque haya más desempleo y entonces haya más personas buscando el mismo trabajo y este se pueda conseguir por el menos dinero posible. Sí, vale el paralelo de David y Goliath. Es decir, los grandes y los pequeños. Si analizamos el entorno de China, porque China tiene una desventaja, queda lejos. Esa es una posición mía desde aquí. Sí, claro. Ellos dirán, República Dominicana queda lejos. Pero lo cierto es que en ambos casos queda lejos. ¿Qué quiere decir esto? Si nos vamos a ver el entorno de sus vecinos, China está rodeada de países pobres, algunos. Mongolia, por ejemplo, tremendamente pobre, aunque una vez le conquistó el pasado. El Tíbet, que se lo tuvo que anexar. La India, que es el mismo cuadro de China y otros más. Un poco mejor. Un poco mejor. Pero también tiene otros vecinos envidiables. Los tigres asiáticos. Corea del Sur, como es el propio Japón, y los tigres asiáticos del Sur, que son ya Malasia, Singapur, etc. Y otros vecinos de corte inglés, que son Australia y Nueva Zelandia. Entonces, son modelos diferentes. ¿Cómo puede un país como Australia, con poca población, con Nueva Zelandia, desarrollarse con un nivel de desarrollo humano alto? Ese es quizá el tipo de modelo que tenemos que apuntar y estudiar nosotros. Sí. Una isla pequeña, con mucha población. ¿Nos decimos con recursos naturales? Ciertamente, sí. Limitados. Pero resulta que tampoco los recursos naturales son la clave para ese tipo de desarrollo sólido. Porque el mejor ejemplo es, quizás, Inglaterra, que tiene una población, igual que la de Francia, con un territorio mucho más pequeño. Sí. Donde toda esa población come y se alimenta y comen bien. El propio Japón y, más que nada, países como Singapur, que son prácticamente una ciudad-estado. Sí. Muy pequeña. Muy pequeña, exactamente. Entonces, ¿en qué basarías tú el éxito de esos países que no es en la explotación, vamos a decir, hasta tal punto de China, de unos sueldos de miseria? Porque, ciertamente, bueno, es que cada país tiene que aprovechar sus propias circunstancias. Cuando no tienes materia prima, entonces sacas de abajo para producir calidad humana. Sí. Productividad. Orden. Cuando tienes muchos recursos, te duermes en los laureles como Venezuela. Sí. Tenemos petróleo, ¿qué importa? Eso no se va a acabar nunca. Fue una desgracia para ellos. Fue una desgracia. Porque descuidaron toda la otra población. Fue una desgracia. Así es. En el caso nuestro, que más bien lo que tenemos es una economía de servicios, otros países hemos visto que se han desarrollado, pues, a punto, como los mismos tigres asiáticos. Pero se necesita mucha educación. Es un proceso que se ha comenzado en nuestro país, pero todavía estamos lejos de tenerlo. Estamos lejos, claro. Todavía es algo que trabajando día a día nos tomará unos 20 años. Sí. Es difícil saberlo porque, por un lado, una economía puede tener sus metas y sus objetivos, pero como no estamos solos en el mundo, en el mundo ocurren otras cosas que pueden favorecernos coyunturalmente o perjudicarnos. Sí. La verdad es que el intríncules del mundo es impredecible porque, bueno, si tuviéramos una bolita mágica en el mundo, mira, por ejemplo, el caso de Venezuela. Era impensable hace, bueno, ya incluso al principio de Chávez, cuando él quiso hacer todos estos amarres internacionales y que, de hecho, lo logró y esto lo mantuvo bastante tiempo en el poder, sin problemas. Era impensable pensar, valga la redundancia, que Venezuela iba a estar en este estado de miseria. Así es. Que es uno de los países más ricos del mundo. Volviendo a China, Pedro. También China se ha ocupado de hacer muchos amarres internacionales, incluso con los más lejanos. O sea, República Dominicana es un ejemplo. Panamá y muchos otros países en América Latina, como ya han mantenido relaciones con China y han excluido a Taiwán de lo que son las relaciones. De manera que esto ha sido un logro. Tratar de hacer, vamos a decir, tratados y asociaciones de libre comercio, como el BRICS y muchas otras que han comenzado y han tenido ciertos efectos en, vamos a decir, en la economía, tanto de China como de los países que se han unido. Pero, ¿hasta qué punto tú crees que es fuerte esta alianza de China con países tan lejanos como los de América Latina o el BRIC tan diverso que incluye, pues, China, Brasil, India, ¿qué crees? Y Suráfrica. Exacto, y Suráfrica. O sea, fíjate que es, abarca como quien dice, todo el continente. Ah, sí, todos los continentes, sí. Exacto, todo el planeta, perdón. Todo el planeta, escala planetaria, sí, ciertamente. Bueno, China está haciendo esfuerzos, yo diría que intensos, no lo quiero llamar desesperado, pero podría parecerlo, por hacer esas conexiones porque saben que su problema de mercado interno no les conviene resolver, como decíamos al principio. Entonces, están buscando un perfil de economías donde puedan ellos participar. Ese es un proceso exploratorio. Siempre con sus ojos puestos en un consumo de calidad, porque ellos también entienden que vender productos baratos tampoco es sostenible. Fíjate cómo han cambiado, su matriz productiva ha cambiado, a de ser todos productos muy baratos y de mala calidad, a tener una escala de productos desde el 1 hasta el 10, siendo el 10 el de más calidad. Ciertamente, y eso es buscando un consumo al estilo del primer mundo. Uno de sus esfuerzos es el que ellos han llamado la ruta de la seda. Sí. La ruta de la seda es un esfuerzo de comunicación terrestre, ferroviario básicamente, para conectarse con quién, con Europa, porque los ojos puestos en Europa. El mundo oriental, tan distinto del nuestro, ha percibido que Occidente tiene las soluciones. Por el consumo, Pedro. ¿Por qué tiene Occidente las soluciones? No, es que Occidente tiene de todo. Comencemos por la música de Mozart. Sí. Comencemos por la literatura. Comencemos por la moda. Sí. Tiene de todo, tiene de todo, es diverso. Y ellos, bueno, han ido adoptando esos paradigmas y han ido tratando de copiarlos hasta de mejorarlos. Y en muchos aspectos lo han logrado. ¿Por ejemplo? Bueno, el producir calidad en cantidad es un éxito de Japón. Sí, claro. No cabe duda. Sí. Basta ver la guerra automovilística que sostuvieron con Estados Unidos hace 30, 40 años. Sí. Y la ganaron. Sí. La ganaron hasta el punto que enseñaron a países como Corea a hacerlo, y a China. Sí. A hacerlo también. Es decir, vamos a producir en masa, en calidad, y con controles y mercadear, porque primero que todo, el mundo es un mercado. Sí. Antes de producir hay que saber a dónde va esa producción, quién la va a comprar y cómo la van a pagar. Porque, como decíamos al principio, si es con bonos del tesoro, son unos papeles que Benjamín Franklin descubrió hace más de 200 años que funcionaba. Y a Estados Unidos le ha funcionado. Le ha funcionado muy bien. Muy bien. Pero los chinos se dice que tienen una buena parte de esos bonos del tesoro. Y también por eso no conviene. Eso hasta cierto punto es parte del equilibrio del mundo. Porque cuando hablan de una devaluación del dólar, que por cierto está bastante alto en este momento, parecía que no iba a ser así, pero el gobierno de Donald Trump lo ha fortalecido y no le conviene a los chinos que se le devalúen unos bonos que ellos son poseedores, ¿verdad? Y esto da cierto, vamos a decir, equilibrio al mundo. Nos vamos a la pausa y venimos con nuestro último segmento hablando sobre la posición de China económica y política en este momento en el mundo. Volvemos. Me gusta cuando amanece, cuando me gustas, si esparias, tu mano, tu cielo, me gustan, todo en ti me gusta. La música Dominicana, me gustas con poderes, me gusta tu belleza, todo lo que tiene Dominicana. República Dominicana, me gusta cómo es, y toma su belleza, y abre los brazos de Dios. República Dominicana, lo tiene todo. República Dominicana, lo tiene todo. República Dominicana, lo ha hecho esta relación bastante estrecha con Venezuela, y le ha comprado su petróleo y le ha vendido muchísimos productos chinos. Sin embargo, hoy en día hay una gran deuda de Venezuela hacia China, y cómo influirá esto, por ejemplo, en el nuevo gobierno interino, que se supone que está instalado, según gran parte de los países del mundo, en Venezuela, y la relación, por el otro lado, con Maduro y el gobierno de China. ¿Cuál es la situación ahí, por ejemplo? Bueno, debemos empezar analizando lo que es una balanza comercial. Somos países socios, yo te compro, tú me vendes, tú me vendes, yo te compro. En la medida en que esa balanza no es equilibrada, indudablemente la relación favorece o desfavorece a uno u otro, según las coyunturas del momento. Como pueden ser los valores de las monedas, como pueden ser los valores relativos de ciertas mercancías, como el oro, porque ¿qué es el oro? El oro es un absurdo, ¿verdad? Claro, claro. Y el petróleo está haciéndolo también. Sí, porque ya no va a ser tan necesario. Exactamente, exactamente. Sin embargo, para China lo es, ¿eh? El petróleo. Para China lo es todavía porque su economía energética depende todavía del carbón, de las fuentes de producción minera agotables, contaminantes y tradicionales. A diferencia de Europa, por ejemplo, que ha ido cambiando su matriz energética rápidamente. Y Estados Unidos mismo que también ya tiene mucho petróleo, además. Y Estados Unidos, exactamente. Porque cuando dicen, bueno, lo que quiere Estados Unidos de Venezuela es su petróleo, pero ¿China qué quiere? Porque lo necesita más China, ¿o no? Sí, bueno, China lo que necesita es que otro no crezca y que crezcan ellos, porque eso es parte del juego del comercio, ¿verdad? Yo compro la producción de alguien o compro el negocio de alguien, no porque lo necesite, sino para que no lo compre otro. Claro, y por eso vemos tantos líderes en un renglón que tienen no una marca, sino tienen las tres marcas y hacen un monopolio. Exacto. Y ahí ya no hay competencia. Exacto. Entonces, bueno, China apostó por Venezuela porque podía hacerlo y le convenía. Si Venezuela hubiera tenido otro tipo de régimen que le dice, no quiero negocio contigo, pues la puerta está cerrada. Sí. Pero el propio régimen venezolano, al ir vislumbrando el aislamiento que le venía, que ya lo tiene, pues acudió a socios distantes como Irán, Rusia, China. Pero, ¿qué le puede ofrecer Venezuela? Solamente endeudarse. Y ese es el panorama que tienen ahora. Ahora el barco hace agua, ahora cada cual viene con su cuenta a querer cobrar. Eso se está negociando, no sale en la prensa, pero indudablemente que el apoyo que tiene Venezuela de esos países como Rusia, China, irá languideciendo en la medida en que los grandes países les garanticen que cuando haya o no haya un cambio de régimen. ¿Le pagarán lo que? Le pagarán o la deuda se podrá manejar. Porque a veces no es que te paguen. China no quiere que le paguen los bonos del tesoro. Claro, los tiene, los tiene, les da poder. Si ocurriera un milagro, ¿verdad? Toma dólares y dame mis bonos. No, peor todavía. Pero bueno, eso es parte del juego que tenemos que ir viendo cada día. Porque hoy en día nadie sabe nada hasta que los hechos no ocurren. Eso es parte de la incertidumbre mundial. Y por lo que has dicho de que no somos adivinos, no tenemos una bolita de cristal. Bueno, y para terminar, Pedro, entonces, ¿cómo se logra este equilibrio mundial? Porque tú bien dices que China es el mayor poseedor, o por lo menos lo era hasta hace un tiempo, de los bonos del tesoro de los Estados Unidos. Sin embargo, no quiere que se lo compren. Por lo menos en la situación actual. No, no, no. No sabemos si luego... No, ciertamente a Estados Unidos jamás le pasará por la mente lo que yo planteé, de recomprar eso para todo lo contrario. Pero hay que ver algo. Yo me gustaría terminar con esta idea porque para el caso nuestro, ¿verdad? Dominicano, por eso vemos la geopolítica. Claro, ¿cómo nos afecta? Lo primero no hacernos grandes expectativas ni grandes ilusiones. Porque China es grande. Nosotros somos pequeños. Hagámonos expectativas pequeñas e ilusiones pequeñas que sean alcanzables. Con China o sin China. Y por otro lado, yo diría que conviene tener claro siempre la diferencia entre un socio estratégico y un socio potencial. Un socio estratégico es alguien que me está comprando, que yo le estoy vendiendo. Estamos haciendo negocios favorables para ambos, equilibrados. Un socio potencial puede ser muy bueno, pero todavía no me está comprando ni me está vendiendo. Que es el caso de China, ¿verdad? Que es el caso de China. Que es el caso de China. O sea que China no es un socio de hecho, es un socio potencial. Potencial. Y que depende de cómo lo está. China no nos va a comprar grandes cosas. Que estamos muy lejos. Estamos muy lejos y realmente no somos atractivos para lo que tenemos que ofrecer. Ni siquiera en turismo. Ni siquiera. Estamos muy lejos. Hay demasiadas culturas interesantes alrededor. Porque trópico tienen ellos. En su propio territorio continental. Países tropicales, islas paradisíacas, las hay en el Pacífico, más cercanas. Ciertamente, culturalmente, para eso tienen Europa y el primer mundo. Nuestra ventaja realmente con China no lo es como lo sería, por ejemplo, con una Venezuela rica, como lo es con Estados Unidos o con la propia Europa. Interesante planteamiento y análisis, Pedro. China, ese gigante con pies de barro, como dice Pedro Mena y muchos otros analistas, porque su población va envejeciendo cada vez más. Y a pesar de que se ha abierto esta ventana, vamos a decir, para los que puedan manejar económicamente un segundo hijo, aún así, es una dicotomía, una población tan grande, abrir totalmente a que se tengan dos hijos, donde hay sueldos de miseria, donde hay más de 1.500 millones de personas y solo 300 millones ya pueden consumir como una clase media, que es un gran logro, pero como tú bien dices, dentro de un universo tan grande todavía es muy pequeño. Gracias, Pedro, por compartir estos análisis con nosotros. Y a ustedes, amigos, gracias por sintonizarnos. Hasta la próxima.